Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Isabel esta mañana. ¿Cómo propiciamos la formación? ¿Cómo propiciamos la formación de personas con mucha flexibilidad mental, pero con grandes reservas de equilibrio emocional para que se desprendan de manera repetida de lo que conocen y se sientan cómodos en lo desconocido? ¿Y cómo propiciamos esto? ¿Y cómo propiciamos esto? Si nosotros mismos no nos sentimos cómodos con desaprender, con quitarnos la ropa vieja, con innovar, con tirarnos al agua, como decimos a ver a veces, ¿verdad? Como decía don Jorge Rey, a sambullirnos en nuevas prácticas educativas, si no nos lanzamos a decir, bueno, yo me he hecho siempre así y me ha funcionado un poco, pero voy a tratar en serio de este otro modo. A buscar formas de capacitación de innovación. Ocupémonos de transformarnos a nosotros mismos y a las instituciones desde las que cada uno y cada una de nosotras laboramos. Transformemos nuestro propio quehacer profesional y lograremos, como decía Andy, el cambio que queremos lograr en el mundo y en este caso en Costa Rica. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros, por compartir y sobre todo por asumir los retos que vienen. Muchas gracias. 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 Gracias.